Y nos ponían de tarea de aprendernos canciones nuevas. Resulta ser que el guitarrista que estaba era como... Bueno, él tenía su trabajo y era una persona ya adulta, tenía tal vez 13, 14 años. Y esa persona no estudiaba sus partes en la guitarra y eso no me frustraba tanto. O sea, yo siempre fui como muy perfeccionista en aprendernos las cosas, bien aprendidos, aún desde esa etapa. Porque obviamente yo estaba en el colegio y yo tenía más tiempo para dedicarle al instrumento, tal vez a otras personas no. Pero yo llegaba a los domingos de la tarde al ensayo y era súper frustrante ver que el guitarrista no se aprendía las cosas. Y yo quería que sonara como en el disco, que sonara bien. Entonces lo que empecé a hacer fue que empecé a atenderme las partes de la guitarra. Para enseñárselas los domingos en el ensayo. Enseñárselas y vamos a tener que pasar mucho tiempo mostrando. Continúo de ahí a escuchar y todo ese tipo de cosas con hambre. O sea, terminando el culto de la materia en el ensayo. Y eso fue lo que despertó en mi como que el deseo de ya ponerme más a la guitarra. Luego hubieron unas bandas muy icónicas de Guatemala, particularmente, que se llamaba Zedula. No sé que aquí nunca se ha escuchado. Pero allá era muy famosa. Es como decir aquí... ¿Qué bandas icónicas de los noventas hubieron aquí? ¿Quién sabe? Cristiano. ¿Guardia? Ajá, pero alguna colombiana. Ah bueno, Rescate también. Pero eran más mundiales. Ellos ya eran reconocidos mundialmente. Pero bueno, de hecho un poco de la tierra, por lo menos. Pero estaba la banda icónica de Guatemala también. Todos, o sea... Estaba pegando en ese momento súper fuerte. Todos los músicos de las iglesias querían sacar esas canciones. Obviamente estábamos hablando de la época pre-internet. O sea, no había YouTube, no había redes sociales. O sea, era que uno se ponía a escuchar en la radio y grababa las canciones en los cassettes. ¿Quiénes vieron esa época? Ah, esto... La época de los cassettes, ¿no? De hecho yo modifique... bueno, yo no modifique ese, yo fui un tío. Yo le fui un tío que modificara mi radiocito, un radiocito pequeño. Que grababa las canciones. Y lo fue modificando. Y el tío lo modificara para que diera la mitad de revoluciones. O sea, en lugar de dar la vuelta a full revoluciones, daba la vuelta a la mitad. Entonces eso hacía que ellos escucharan como los solos y las canciones. Más despacio. Imagínense. O sea, teníamos que recurrir a eso. Especialmente los que tenemos, tal vez... 28 para arriba. Tal vez ya ahorita los chavitos... Tal vez nunca han visto el presente en su vida. Pero bueno... Rezando a... A lo que les contaba entonces... Bueno, en esa época pues no teníamos toda esa tecnología. Estaba esta banda que se llamaba Cedra. Y fui a un concierto de ellos. Y es un poco chistoso porque... Nunca había ido a un concierto en mi vida. Siempre había pertenecero a... Siempre nos habíamos mudado mucho. En mi familia no había músicos. Entonces... Yo no tenía ni idea de cómo ir a un concierto vestido. Yo me recuerdo que fui a un concierto con traje. O sea, con camisa, pantalón de vestido. Un concierto de rock. Porque en esa época ni siquiera había internet como para uno ver cómo eran bien los conciertos. Y yo quería pues llegar bien. Entonces yo llegué con mi trajecito así de vestido. Un concierto de rock. Estábamos hablando de que tenía como 13, 14 años. Tenía tal vez solo un traje de vestido. Y fui terminando ese concierto. Los guitarristas anunciaban. Estamos abriendo nuestra Academia de Música. Vamos a abrirla el otro mes. Y yo me quedé. Y ellos dijeron. Nosotros mismos vamos a dar las clases. Es como si... Que viniera... Que viniera John Mayer y diera el concierto. Y dijera. Otra semana habrá clases. Y yo voy a dar las clases. O sea, imagínense. Cada segundo uno se vuelve el look way. Eso me pasó a mí. Pero obviamente la... Mis papás estaban estudiando... Estaban estudiando pues... Para ser pastores. Todo eso. Y ellos recibían ayuda económica de Estados Unidos. Para sobrevivir en Guatemala. Y poder estudiar. Obviamente económicamente. No estaban en posibilidad de pagar una... Una mensualidad del político. O de... Escuela de Música. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Empecé a llamar a mis tías de Estados Unidos. Para pedirles 5 dólares al mes. Creo que costaban como... 30 dólares al mes. Como podíamos decir. Mil pesos. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Eh... Y... Empecé a llamarlas... A la segunda tía que llamé. Le dijo. No. Yo te mando todo el dinero. Todos los meses. No. No te preocupes en llamar a las tías. Entonces... Entonces... Estudia... El cerebro me patrocinó como... Esos inicios. Esos son... Esos son... O sea... Mi mamá me llegó literalmente a la Escuela de Música. Para empezar con ellos. A estudiar. Eh... Y... Empecé a estudiar... Eh... Luego de dos años... Dos o tres años de estudiar ahí. Me convertí en... Profesor. O sea... A los 15, 16 años. Lo cual era... Lo cual era... Para esta época de 15. O sea... Estaba dando clases a personas ya adultas. Ni siquiera tenía... Bien mi carácter. Como para dar clases. No lo que estaba en clases. Y eventualmente... Como sucede en muchas ocasiones. ¿Qué pasó con el guitarrista de la Bata? Súper famosa. Se enfermó. ¿Y quién se sabía en todas las clases? Dos años. Yo y... Obviamente... La primera persona que iba a llamar. Era la persona que estaba... Preparada... Para... Para... Para tocar las canciones. Y ese... Yo estaba... Había unos... 16 años. Cuando tuve la primera oportunidad... Súper grande... De estar en escenario grande. Obviamente yo súper nervioso. Pero estaba preparado. Y de eso vamos a hablar ahorita un momento de ti. Pero quiero... De hecho, en uno de esos conciertos, porque ya que se yo, suplente de ese libro, ya más a menudo, abrimos un concierto de Barrio, que en esa época Barrio era... ¿Quiénes saben quién es Barrio? Barrio. Sí, porque de ahí se lo que tienen, no son muy viejitos. Daria fue un concierto, nada de rock, de los noventas y de los diez. Pero en esa época, o sea, si yo ya estaba tocando con la banda famosa de Guatemala, abrir para la banda famosa mundial era otro logro muy grande, muy 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 grande. Y en esa época también, en Guatemala hacían un congreso que se llamaba Explosión Juvenil. Explosión Juvenil era... hay un congreso en Guatemala que se llama Fraternidad Cristiana. Ellos, en los noventas, eran los únicos que lograron juntar a todos los cantantes y artistas cristianos del momento en un solo concierto. o en un solo congreso de los fines de semana. O sea, en ese congreso estaba Daniela Montero, Daniel Romero, Marcos Huit. Todas en un solo lugar, lo cual era un lugar donde casi yo siempre estaba en su ministerio. Y yo era uno de los que hacía fin afuera para ver a Daniela Montero en época de... Eres todo poderoso, ¿no? Quienes acuerdan de... Tú eres todo poderoso, ¿no? Esa es lo que creo que ha pasado en las antiguas generaciones. A ver si... Puedes dar la de miña que está aquí, pero vamos a ver si se sabe cuál es. Todo poderoso. ¿Cómo estás? ¿Has escuchado todo poderoso? ¿Sí? ¿Quieres escuchar? ¿Cuántos años han hecho? Sí. Once años. Once años, mi hija. Hay canciones que han sentido... ...muchas generaciones. Pero bueno, a lo mejor es que esa era la época de... ...de Daniela Montero que estaba... ...en la oficina. Bueno. Y yo me recuerdo de trece años viendo ese seminario... ...gitante. O sea... Hice fila como por... ...ocho horas para poder conseguir un buen lugar. Y justo eso meditaba el año pasado. Porque... ...el año pasado me invitaron a ese mismo concierto. ...a tocar con Daniela Montero. Lo cual para mí fue... ...hice los dibujos... ...muchísima... ...con... ...sin tratar de... ...prender absolutamente nada. Eh... Pero... ...es parte del proceso por el que pasamos muchos años, ¿no? Eh... ...proceso de aprendizaje. Eh... ...de... ...pasar momentos malos, ...pasar momentos difíciles. Ya vamos a ver eso. Muy realmente. Pero... ...se los estoy diciendo... ...porque... ...básicamente... ...todos hemos llegado a poder ser... ...algo de la música. Aun que sea pequeño. ...hemos tenido inicios... ...muy normales... ...como cualquiera de... ...de usted. O sea... ...nosotros no sabemos si de aquí... ...de este salón va a salir el próximo... ...eh... ...no sé... ...de este guitarrista... ...o bajista... ...o cantante... ...alguien que Dios gozara de la canción. Eso me enseñó a mí... ...a menos preciar nunca... ...a las personas que... ...eh... ...que están tal vez en un inicio... ...o que tienen un deseo de... ...porque... ...todos pasamos por eso. O sea... ...nadie nace... ...es ahí en un instrumento. Eh... ...y hay otras personas que dicen... ...no, este... ...nunca me apoyaron... ...eh... ...nunca... ...eh... ...nunca me... ...me inscribieron en una escuela de música. Pero... ...pero qué pasa... ...ya tenemos... ...youtube. Tenemos juegos... ...ahorita mismo ustedes pueden tener... ...una formación musical por internet... ...súper amplia. ¿Sí? Obviamente hay cosas que no se van a aprender... ...al cien por ciento. Pero... ...por ejemplo... ...yo en esa época cuando estaba estudiando... ...en la academia de música... ...ya estaba con la famosa... ...que les cuento. O sea... ...yo tenía que viajar una hora... ...tomar dos buses... ...para llegar a la academia... ...y en la academia había una... ...una librería... ...o sea... ...un...como bastante... ...pequeña... ...tal vez... ...como de... ...de este tamaño... ...que tenía algunos libros de música... ...algunos DVDs... ...algunas revistas... ...y yo viajaba... ...una hora para sentarme a escribir esos... ...esos libros. Ahora... ...todos esos libros... ...y todos esos videos... ...que antes yo viajaba... ...yo... ...viajaba para estudiar... ...ahora ya están todos en YouTube... ...entonces... ...eh... ...yo siento que ahorita... ...excusas... ...para decir... ...no... ...es que no me apoyan... ...no... ...no tengo educación... ...o sea... ...ya... ...nos podemos ir... ...removiendo eso de la cabeza... ...ya hay... ...muchísimos recursos... ...y además... ...hay muchos guitarristas... ...que... ...publicamos... ...eh... ...videos... ...eh... ...estamos como constantemente... ...tratando de ayudar... ...unos más que otros tal vez... ...eh... ...hay personas que están... ...poniendo recursos... ...en internet... ...muy buenos... ...eh... ...eh... ...en mi propio estilo... ...aún con... ...esa cámara que... ...que gira... ...que muchos... ...muchos escriben... ...y les marean... ...pero... ...¿quiénes han visto esos videos... ...de la... ...de la cámara esa que se llama? ...eh... ...¿a quién le les marean? ...digan la verdad... ...digan la voz te marean... ...a quién la quema te marean... ...a quién no le marean... ...a quién no le marean... ...a quién le gusta... ...ah... ...ah... ...y siempre estoy como... ...con esa... ...eh... ...ese... ...ese... ...el tema de... ...bueno... ...será que... ...bueno... ...en fin... ...en fin... ...entonces... ...eh... ...todo eso viene... ...porque... ...como les decía... ...no hay excusas... ...para tener guitarra... ...hoy... ...eh... ...tos... ...hay muchos guitarristas... ...subiendo recursos... ...hay... ...páginas de internet... ...en las que uno puede encontrar... ...eh... ...tablaturas... ...o... ...todo tipo de recursos... ...sean pagados... ...o... ...sean gratis... ...y es... ...es increíble... ...la mayoría de los que estamos en... ...los medios recursos... ...que hay... ...son gratis... ...lo único que necesitan es... ...conexión a internet... ...¿quiénes tienen conexión a internet? ...¿quiénes tienen un celular? ...¿quiénes tienen un whatsapp? ...¿y tú? ...todos... ...todos... ...entonces... ...eh... ...ah... 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 ...ya no hay excusa... ...y bueno... ...espo de pasar por ese proceso... ...este fue un momento muy importante en mi vida... ...entonces... ...mucha gente de la ciudad de Guatemala... ...empezaba en mi trabajo... ...y... ...hubo... ...eh... ...habieron un pan... ...muy importante en Guatemala... ...de personas que tenían... ...dinero... ...que venían así... ...de... ...de... ...los... ...es... 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 ...obviamente... ...que querían hacer esas personas... ...tener a la mejor banda de la ciudad... ...sí... ...la mejor... ...los mejores músicos... ...en escena tenían... ...13 músicos... ...de miércoles... ...a sábado... ...de nueve a dos de la mañana... ...que tenían sección de... ...metales... ...tenían percusiones... ...o sea... ...era una banda increíble... ...es... ...y musicalmente... ...la rompían... ...eh... ...pero obviamente... ...ya en esa época... ...de... ...es unos... ...dieciséis... ...diecisiete años... ...sí... ...obviamente... ...el nombre era donde yo... ...quería estar... ...no era donde Dios me había llamado... ...para yo estar... ...pero... ...en esa época... ...de miércoles... ...dieciséis... ...diecisiete años... ...a uno le ponen el dinero... ...en la mesa y le dicen... ...tocar... ...y... ...es lo que uno hace... ...a uno le gusta hacer... ...que le pongan... ...a uno dinero así... ...le digan... ...eh... ...ah no... ...es... ...más a esa época... ...que uno ni siquiera... ...estado superado... ...de dinero... ...uno dice... ...de una... ...eh... ...eh... ...y... ...eso fue lo que me tocó... ...eh... ...esa fue la decisión que tomé... ...en ese momento... ...fue parte de mi proceso... ...no... ...ahorita... ...obviamente si... ...tuviera un hijo... ...el dolor... ...y había... ...también se fuera... ...ahí... ...pero... ...fue parte de mi proceso... ...porque... ...eh... ...al estar yo trabajando ahí... ...por aproximadamente... ...dos años... ...eh... ...ahí me dijo... ...un pastor... ...en Guatemala... ...que... ...hacía células... ...hacía una célula... ...no sé si semanal... ...o cada dos semanas... ...a músicos... ...sí... ...estos vamos hablando... ...de... ...dos mil... ...seis... ...dos mil... ...sí... ...entonces... ...este pastor... ...estaba haciendo... ...células para músicos... ...y... ...eh... ...en una de esas... ...bueno... ...ella había... ...que había escuchado... ...de mí... ...y... ...alguien... ...un amigo común... ...me invitó a la célula... ...y cuando llegué yo a esa célula... ...el pastor... ...eh... ...me... ...ehh... ...terminó la célula y todo... ...y me llama... ...aparte... ...y me dice... ...Dios me dice que nos vamos a ir... ...es una cosa muy especial... ...y... ...y... ...me sentó que... ...no sé... ...o sea... ...yo ya sabía quién era él... ...pero yo dije... ...yo estoy... ...me hago todo el mundo... ...en su ministerio... ...y... ...el pastor... ...Rulio Mejada... ...paz Descansa... ...eh... ...entonces... ...el pastor... ...el pastor... ...el pastor... ...el creía en mí... ...y me dijo... ...este es el momento... ...o sea... ...vas a creer... ...en Dios... ...y... ...vas a dejar todos tus planes... ...todos tus planes... ...todos tus planes de dinero... ...lo que querías hacer con eso... ...lo que ya tenías planificado... ...eh... ...el pastor... ...el pastor... ...el pastor... ...el pastor... ...y el pastor... ...no sé si... ...es en un ministerio... ...que quiero que sigas... ...pero... ...el pastor... ...dijo que es... ...todo lo que tú eres... ...y... ...gracias a Dios... ...por tu ministerio... ...y por lo que yo estoy preparado... ...y yo... ...creí... ...tanto... ...en ese momento... ...literalmente... ...dejé todo... ...dejé la comodidad... ...dejé el camino... Gracias a Dios seguía viviendo en la casa de mis papás y no tenía ninguna responsabilidad de familia o de hijos Entonces, dejé todo lo que tenía en ese momento y me dediqué por muchos años a estar por el Ministerio del Pastor Julio hasta que nos dimos cuenta de su enfermedad hace dos años con Ángel Fue que tuvimos una causa básicamente ahí todo se cortó ministerialmente por ejemplo, los eventos que ya teníamos propuestos y fue ahí en ese mismo... bueno, estando con el Pastor Julio Penal fue que conocí a otros ministerios el Ministerio del Pastor Marco Barrientos un par de ministerios entonces fue en esa época que cuando se sabe de la comunidad del Pastor Julio otros ministerios empezaron como a... a apoyarnos y a buscarlos yo creo que fue a partir de ese momento que tal vez ya algunos de ustedes me les escucharon de aquí o algo así porque el Ministerio del Pastor Julio Picarle no es más ese a las iglesias que a eventos grandes como los del Pastor Marco Barrientos o de esa parte entonces entonces a partir bueno, hace aproximadamente dos o tres años pues que estos otros ministerios empezaron a llamar para ser parte de él sea para ser suplente del guitarista que ya tiene o para apoyarlos bueno, regularmente en realidad casi siempre he sido suplente a excepción con Marcela Adara que existe que existe de plata pero en realidad y es lo que yo les cuento a todos los ministerios cristianos somos una familia muy grande o sea todos nos ayudamos entre todos todos estamos hablando entre todos y no existe como esa idea que tal vez mucha gente cree a él y de hecho yo hoy soy muy vivo no hace mucho no hace mucho explicando a las personas o sea no hay razón para hacer comparaciones ni entre nosotros ni entre ustedes o sea porque todos tenemos estilos muy diferentes ¿sí? todos crecemos diferentes todos tenemos equipo diferente todos tocamos diferente o sea no hay no hay las personas de comparaciones es es pérdida de tiempo ¿sí? entonces les cuento todo esto porque eh adentro de lo que ustedes hacen y de sus iglesias también les toca que compartir con otros músicos ¿sí? con otros guitarristas eh quienes en su iglesia tienen varios guitarristas son dos o tres guitarristas más ok quienes son el único guitarrista de la ciudad de este ok hay un bajista por aquí en Canapol está bajistas 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 eh entonces en las iglesias ese es un punto muy eh muy importante que quiero que quiero que hablemos en un momento eh en las iglesias también se tiende a ver a veces mucha apetencia mucho bueno yo soy mejor yo tengo este equipo eh yo tengo eh lo que sea o sea eh este tipo de mentalidades lo que hace es que nos eh nos atrasan en el proceso de aprendizaje porque nos estamos esforzando más en ¿qué pedal tengo? ¿sí? ¿o qué pedal puedo tener que no tengo a la otra persona? entonces les 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 antigo a que no no piensen no piensen más en eso créanme y se los digo desde esta perspectiva a través del año que ya toca en con misterios un poquito más reconocidos en ese en ese ambiente no se ve eso más bien entre nosotros estamos compartiéndonos pedales eh si a Javier le gusta un pedal y yo le quiero probar a alguien no manda o si a Cris o lo que sea aparte nos contamos en el NAMI todos estábamos ahí el ambiente es 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 muy diferente cuando cuando está esa mentalidad de crecer todos juntos en lugar de crecer uno por uno para poder destacarse ¿sí? entonces eh entonces esto es un poco les quería contar un poco sobre de mi testimonio si le queremos dar de esa forma eh obviamente el pastor Julio también está en la presencia de enseñanza pero nosotros seguimos aquí eh continuando todo lo que lo que lo que él dejó y pues me he caracterizado mucho por ser un guitarrista de worship ¿sí? de la base de adoración aunque por lo mismo que viví muchos años en Chicago fui eh influyó mucho la música gospel el funk el soul porque allá es el fuerte es el fuerte de de esa área de Chicago ¿no? entonces por eso es que ven que muchas de las cosas que yo toco aún si es worship les pongo como un subwriting ¿no? 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 como un subrío le really qué yo triunfo y 감� Gracias.